Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro cortísimo video. Es un unboxing más de otra playera que me acaba de llegar. Hace poco subí una playera de la UFC y ahora voy a subir una de la WWW. No es una playera en sí, es un BVI, un polo manga cero, no sé cómo lo llamen ustedes. Y es de otro de mis caballos y es el gran Kevin Owens. Sí, Firewing, Fighter. Ok, aquí está. Bueno, vino con algo extra. A ver, este... me gusta mucho el estampado de la verbiatura del nombre, ¿no? De Kevin Owens, que también es el knock-out, ¿no? Y se mira muy bien el diseño por adelante. Por atrás, pues, creo que dice... sí, Firewing, Fight. También está chévere el estampado de atrás y la verdad es que no hay mucho que mostrar en esta playera. Pero cada vez que consiga otra, las voy a grabar, ¿no? Su unboxing para compartirlo con ustedes. Si eres de Perú y te gustaría conseguir playeras como estas, de la WWW, les voy a dejar el link de la tienda donde yo los compro, aquí abajo en la descripción. Son solamente para Perú. No hacen envíos a otros países, así que te invito a entrar al link que va a estar debajo en la descripción. Y entonces ya voy a cortar este pequeño video, como ya les dije. Y obviamente nos estaremos viendo en otro unboxing de alguna otra playera o alguna figura de acción que también tengo pensado ya volver a comprar otras. Tengo muchísimo tiempo de que no hago unboxing de figuras de Dragon Ball Z. Creo que voy a comprarme algo con la ropa rota, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora sí me despido. Gracias por todo el apoyo al canal. Cuídense mucho y ya nos vemos hasta la próxima. Y creo que más me gusta cómo se ve el estampado de atrás, ¿eh? Bueno, ahora sí. Adiós.